Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos La conquista más fascinante En el libro de Josué capítulo 10 versículo 12 observamos una de las manifestaciones sobrenaturales más impresionantes de la Biblia y es la ocasión donde Josué detiene el recorrido del sol y la luna para que el día dure un poco más Esta magnífica manifestación no provino de un clamor de un hombre desesperado sino de alguien que tenía autoridad y dio una enérgica orden Por si nunca te habías dado cuenta Josué en esta ocasión no realizó un pedido en oración sino que dio una orden El texto dice Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón Josué capítulo 10 versículo 12 Aquí actuó la autoridad de un hijo de Dios sobre la creación de su padre Los astros obedecieron a la voz de un hombre porque el sol está hecho al servicio de la tierra y en la tierra gobernamos nosotros y como el sol debía seguir alumbrando simplemente Josué le dio la orden que se detenga y eso sucedió Cuando sabes que eres rey para Dios dar órdenes se vuelve algo normal Cuando Jesús oraba daba órdenes Cuando le habló a la tormenta le dijo al mar Calla enmudece Y le decía a los demonios Callate y sal de él Se sano Se libre Se limpio Son todas órdenes Cuando resucitó a Lázaro simplemente dijo Lázaro Ven fuera Jesús tenía un vocabulario de autoridad Dar órdenes debe ser algo cotidiano El Señor no mendigaba no rogaba No imploraba sobre estas cosas Solo daba órdenes Le podemos hablar a las cosas para que vengan o a las situaciones para que cambien Ordenarle al enemigo que retroceda que suelte Nosotros damos órdenes en el nombre de Jesús porque somos reyes Dar órdenes es algo que nos debe salir continuamente en el vocabulario Quiero tal cosa Voy a lograr tal otra Llegaré a tal meta Venceré la pobreza y las deudas El Señor dijo esto Cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho Marcos 11.23 Apocalipsis 1.6 y 5.10 dicen que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre Seguramente has estado clamando pidiendo y rogando a Dios por muchas cosas pero llegó el tiempo de dar la orden con autoridad lo que digas te será hecho En el mundo espiritual vas a comenzar a ejercer la autoridad de esa corona y título espiritual que tienes de rey y sacerdote Todo comenzará a colaborar para que las cosas sucedan a tu favor Todo el mundo físico y espiritual se doblegará ante tu orden A partir de hoy no importa lo que sientas porque lo que sientas será tu orden Siempre habla lo que quieres Di que se cumplirá tu deseo que sanarás que prosperarás que te multiplicarás Incluso debes ser muy específico también Dios abrió el mar rojo pero necesitó que Moisés le obedezca y ejecute la orden para completar el milagro Dios derramó la lluvia en tiempo de sequía pero necesitó que Elías ore para que suceda el milagro en tu boca hay un milagro declaralo la tierra gobierna el cielo hay cosas que están esperando ser desatadas en la tierra para que sean derramadas desde el cielo suscríbete a nuestro canal de youtube y nuestras redes sociales para recibir más mensajes visítanos en avanzapormás punto com estamos para bendecirte un saludo y y y y y y